Marco Antonio Fuerte Gaitán, Enrique Chón Rivas, Jesús Miguel Alzado Olea, José Eduardo García Campos y Antonio Valdés Cabrera y Braulio Rodríguez Esquer, y que esta próxima a dictarse sentencia definitiva por las violaciones a los estatutos de la sociedad, a la ley de aguas nacionales y al orden público. Dada la tardanza del procedimiento con que llevo a que se celebrara nueva elección del Consejo Directivo, primero la representada por Aquiles Zucchi, la representada por Sergio Tolano y ahora representada por Antonio Fornés, actual administración en la cual debidamente manipulada, quedó conformada con Antonio Fornés como presidente y en su gran mayoría con los mismos integrantes de las anteriores administraciones, pero los efectos de la sentencia que decrete la nulidad con que llevará a la nulidad de todos los actos celebrados y la responsabilidad que han incurrido los demandados. Dice dos, también la Sociedad de Distrito de Riego del Río Yaqui ha cometido atropellos en contra de diversas asociaciones civiles de usuarios de riego del Valle Yaqui que forman parte de la Sociedad del Distrito de Riego Yaqui irrumpiendo sus autonomías para el efecto de ganar adeptos con violación a los estatutos sociales y la ley de aguas nacionales que han propiciado una presentación de los módulos de riego ilícita para administrar y operar la asociación y la infraestructura hidroagrícola concesionada por el gobierno federal y proporcionada del servicio de riego y todo lo que concierne a ello y que está debidamente reglamentada por la ley de aguas nacionales y están celebrando actos y contratos a nombre de las asociaciones sobre todo la coordinación con la Moral Distrito de Riego, Río Yaqui SDRL, DIP y CB, Conagua y Zacarpa tales son los casos de las siguientes asociaciones del Valle Yaqui que tienen una representación ilícita primero, la primera, la asociación de usuarios del módulo de riego 2 o sea, tumbaron los esos porque no los apoyaron en su campaña a esos los echaron por fuera 2, asociación de usuarios del módulo K64 también lo echaron por fuera porque no tuvieron el apoyo de esos directivos 3, asociación de usuarios del módulo K70 es el que trae problemas ahorita, que no le quieren aceptar los permisos de siembra ahí en el distrito, porque hay dos directivas hay una del distrito y otra de los usuarios hay dos hay dos, sí, hay dos en la asociación de usuarios del módulo de riego número 8 hay dos, hay dos también pero ahorita están operando los del distrito yo participé en una con acta protocolizada, registrada bloquearon los bancos para registrar las firmas o sea, hacen miles de cosas entre otras, dice de los actos señalados anteriormente la sociedad y distrito de riego se encuentran en graves conflictos y en tela de duda su representación legal aunado con la relación al plan de riego ni siquiera han sido aprobados los módulos de riego en otras regularidades que se han cometido o sea, no han aprobado el plan de riego cuando es muy importante ya empezó el ciclo de otoño-invierno entonces, no sabemos cuántos volúmenes nos están asignados lo comenté con agua ahí con el ingeniero y me dice que ya se la pasó al distrito pero el distrito no se los mandó a los módulos así están no hacen reuniones ellos no por lo que solicito que lleven los actos necesarios para que se consilien interés entre los usuarios de riego del valle de Yaqui y que cesen las violaciones que se han cometido y están cometiéndose una, como esta de aquí ¿cómo quisieron tumbar la reunión? pero la fortaleza de Quintín siguió adelante y yo nuevamente lo felicito y muchas gracias hasta luego